Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy os traigo un vídeo comentando un poco lo que son las nominaciones al premio Golden Boy El trofeo Golden Boy, que si algunos lo conocen, otros no, pues os explico Este premio lo otorga el medio de comunicación Tutto Sport Italiano Es una especie de balón de oro para los futbolistas menores de 21 años Para las jóvenes promesas del fútbol europeo Es un premio, como os digo, a nivel europeo, solo premian jugadores que militan en equipos europeos Y con el requisito de que sean menores de 21 años Es un trofeo que ha ganado mucho prestigio a lo largo de estos años Tiene la similitud con el balón de oro, porque también lo otorga un medio de comunicación Igual que en el balón de oro lo otorga France Football, antiguamente era así Ahora, bueno, hubo todo el lío con la FIFA, ahora vuelve otra vez France Football a entregar el balón de oro Pues Tutto Sport, en este caso, otorga el balón al jugador más joven Más talentoso del año Para un poco recomendar un futuro bastante prometedor de jugadores que han ganado este trofeo Como os digo, pues ganadores muy prestigiosos como pueden ser, por ejemplo, en anteriores ediciones Wayne Rooney, Messi, Cesc Fabregas, Kun Agüero, Mario Balotelli, Mario Goethe, Isco, Pogba Y los últimos años, Raheem Sterling y Anthony Martial Este año creo que son 40 jugadores que están nominados Así que vamos a darle un repaso así, como son bastantes Un repaso rápido, pero para que os quedéis sobre todo con algunos nombres Hay algunos que ya son bastante conocidos ya a nivel internacional Pero hay algunos que no Y es importante saber cuáles van a ser los cracks del futuro dentro de 5 años, 10 años Que seguro que venderán camisetas y acapararán portadas en el fútbol mundial Así que sin más, vamos a echar un vistazo a ver quiénes son las jóvenes promesas que optan a este Golden Boy Pues los nominados al Golden Boy de este año 2016 son los siguientes Comenzamos con Dele Alli, del Tottenham Marco Asensio, del Real Madrid Leon Bailey, jugador jamaicano del Genk de Bélgica Rie Chedley Bafuer, centrocampista del Ajax de Amsterdam Gabriel Bostiglia, jugador brasileño que milita en el Mónaco Julian Brandt, jugador alemán del Bayern Leverkusen Carlos Fernández, del Sevilla Fútbol Club Andreas Christensen, danés, perteneciente al Chelsea y cedido en el Monchengladbach De su obra conocido por todos, Kingsley Coman, del Bayern de Múnich Ante Koric, del Dinamo de Zagreb Croata Amadou Diaguará, centrocampista que el año pasado militaba en el Bologna y ha fichado en el Nápoles Mahmoud Daud, una de las sensaciones de la Bundesliga, milita en el Monchengladbach De procedencia siria y que ya está nacionalizado alemán Danilo Barbosa, defensa que conoceréis por su paso la temporada pasada en el Valencia y que actualmente milita en el Benfica Musa Dembélé, jugador del Celtic de Glasgow escocés y que ha sido recientemente una pesadilla para el City de Pep Guardiola Ousmane Dembélé, talentoso jugador que milita actualmente en el Borussia de Dortmund Llega el primer portero Gianluigi Donnarumma, el portero del Milan, que tiene un grandísimo futuro por delante El suizo Brelem Bolo, procedente del Schalke 04 Otro crack formado en el Santos, Gabriel Barbosa, alias Gabigol, que actualmente milita en el Inter de Milán Gonzalo Guedes, del Benfica Demarei Gray, del Leicester City Marco Grudic, serbio, fichado en el Liverpool y que dará mucho que hablar Alain Halilovic, de sobra conocido por todos, por su paso por España, ahora milita en el Hamburgo alemán Ojito con este, Kelechi Gianaccio, del Manchester City Que también tiene muy buena pinta, es el jugador del Arsenal, Alex Iwobi Víctor Kovalenko, del Shakhtar Donetsk ucraniano Ruben Loftus-Chic, jugador del Chelsea londinense Otro español, Lucas Hernández, el defensa del Atlético de Madrid Emmanuel Mamana, argentino, procedente de River Plate y que milita este año en el Olympique de Lyon francés Nathan Alan de Souza, jugador brasileño, perteneciente al Chelsea y que está cedido en el Vitesse holandés Olivier Encham, jugador del Manchester City y que está cedido en el Genoa italiano Muchos ya lo conocéis, Marcus Rashford, jugador del Manchester United de José Mourinho Deslumbró en la Eurocopa el portugués Renato Sánchez ya en el Bayern de Mourinho Jairo Riedewald, del Ajax de Amsterdam Este ya es una realidad, Rubén Neves, del Porto El paraguayo Tony Sanabria, del Betis Un auténtico crack, Leroy Sané, que ya milita a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City El defensa Jonathan Tag, también alemán, del Badger Leverkusen Para terminar, la gran figura del fútbol belga, Juri Tielemans El ruso Alexander Golovin, del CSKA de Moscú Y por último, Almami Touré, del Mónaco francés Bueno, pues este ha sido el pequeño repaso a las jóvenes promesas del fútbol europeo Que optan al premio Golden Boy, el Balón de Oro para los menores de 21 años Y con eso, espero que os quedéis con nombres para el futuro o para jugar en el FIFA, si queréis Porque van a dar mucho que hablar, mucho Si os ha gustado, un buen like, que se agradece muchísimo Compartidlo con vuestros amigos, comentadlo, vuestras opiniones Suscribíos al canal para ver más vídeos sobre fútbol y demás material Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Si supieras Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina ¡Suscríbete para más vídeos como este!